Hola, buenos días a todos. Tal y como ha dicho Ayla, pues yo además de enfermera soy practicante de medicina china desde hace muchos años. Y entonces hoy quiero acercaros, en este ratito que compartimos juntas, uno de los aspectos del autocuidado desde la perspectiva de la medicina china. El autocuidado es parte esencial en nuestra profesión y como su nombre indica es algo que puedes aplicarte a ti misma y puedes enseñar a otros a hacerlo. Pero, ¿qué es cuidar? Fundamentalmente lo que nos enseñan. A nosotras, claro, existen muchas definiciones de autocuidado, pero quizá la más cercana a la que hemos aprendido en las facultades sea aquella que presenta el autocuidado como un conjunto de actos de vida que tienen por objetivo hacer que ésta se mantenga, continúe y se desarrolle. ¿Qué ocurre? Pues que las prácticas, las creencias relacionadas con el cuidado y el bienestar de las personas asumen diferentes formas a la hora de asumir su significado, de practicarlo y de tomar práctica en éste. Y de este modo, la cultura en la que vivimos, las prácticas, los ritos, las creencias, los conocimientos y actitudes que una sociedad tiene en torno al cuidado, determina cómo abordamos este aspecto. En la nuestra, el paradigma médico-científico actual, por sus planteamientos de origen y su posterior desarrollo, ha derivado en una medicina interesada sobre todo en la enfermedad. De este modo, los usuarios son los enfermos y el trabajo se enfoca en tratar la enfermedad en vez de a la persona. Tanto es así que el grueso de la educación para la salud y la prevención se realiza en función de enfermedades. Y aunque poco a poco se intenta cambiar este enfoque, en realidad no hemos aprendido a cuidar de nosotros mismos. Y así hemos asumido que el cuidado se reduce sólo a conductas. Esto es en parte derivado de esa práctica paternalista y un tanto, con esa tendencia un tanto omnipotente de la medicina, según la cual el paciente es el objeto al que se le solucionan los problemas, sin que la persona tenga que asumir un papel activo en ese proceso, más allá de tomarse los medicamentos, seguir alguna pauta o hacerse las pruebas. Es decir, cosas que le son dadas por el otro. Y claro, la gente se acostumbra. ¿Quién no ha oído el típico, si me pongo malo voy al médico y que me cure? En cierto modo, nuestra cultura ha situado la salud en un supuesto imaginario, la salud ideal. ¿Qué pasa si situamos a la salud como idea, alejada de la acción concreta y además difícil de alcanzar, como todo ideal y no como el estado original a mantener? Pues que no damos lugar a que las cosas cambien. Bien, así comprobamos una y otra vez que personas con conocimientos saludables mantienen comportamientos nocivos en la creencia de que su estado de salud depende del otro. Es decir, que el saber no supone diferencia si éste no se lleva a la práctica. Y con el cuidado sucede lo mismo. En general, solo se piensa en ello, en cuidarse, cuando hay algo que resolver. De tal manera, se generan enfermos dependientes en vez de personas autónomas y responsables. Sin embargo, otras culturas han desarrollado desde hace siglos distintos paradigmas en torno al autocuidado y a la salud, cuya concepción de esto, del autocuidado, constituye la base misma de sus sistemas médicos. En Grecia, por ejemplo, el auge de corrientes filosóficas como el estoicismo generaron desarrollos importantes en torno al autocuidado con la práctica llamada el cultivo de sí. Ésta enfatiza y pone en valor la importancia de las relaciones del individuo consigo mismo mediante un principio simple que guía este concepto. Hay que cuidarse y respetarse a uno mismo. Según lo oyes, dices, hombre, esto es obvio, pero luego sabemos que en la realidad no lo es tanto, ¿verdad? Lo vemos todos los días. Para los griegos, este principio dominaba el arte de la existencia hasta el punto de suponer la diferencia fundamental con otros seres vivos, porque el cultivo de sí supone un privilegio y un deber, ya que nos lleva a tomarnos a nosotros mismos como sujeto de nuestros actos y convierte al autocontrol en una forma de autocuidado. Su implicación más directa es que la persona es la encargada de responder por su estado de salud y sostenerlo, tomando al ser en toda su dimensión física, mental, psicoemocional y espiritual también. Este ejemplo me lleva al punto central de mi ponencia de hoy, que es una de las partes que la medicina china hace del abordaje del autocuidado. La medicina china es en esencia una medicina preventiva. De hecho, antiguamente el mérito del practicante consistía más en lograr que las personas se mantuvieran sanas más que en lograr la curación de la enfermedad. Esto sucede porque en las culturas orientales tienen otra forma de entender la vida y esta se entiende englobada en una filosofía global donde todo se relaciona y se influye mutuamente con un fin muy concreto, que es lograr y conseguir la armonía. Por eso, la raíz de la práctica de la medicina china también se dirige a enseñar al paciente a tener un estilo de vida que evite la aparición de la enfermedad como primera premisa. De hecho, las principales herramientas terapéuticas de la medicina china, esto es la acupuntura, la fitoterapia, la dietética, el masaje y los ejercicios terapéuticos se convierten a su vez en las principales medidas para regular el autocuidado en base a modificaciones en la práctica y puesta en acción de estas herramientas. Claro, aquí me surgieron un millón de dudas porque yo decía, a ver si es que tenemos 25 minutos y hay tanto de lo que hablar que por dónde empiezo. Yo digo, ah, bueno, mira, la acupuntura se torna en digitopresión, que por cierto es una técnica incluida en la NANDA como intervención que de forma muy sencilla y muy práctica tú puedes enseñar a las personas a utilizar ciertos puntos de presión en el cuerpo para regular estados de ansiedad, calmar el dolor, disminuir agitación o incluso reducir la tos. Es decir, que tiene muchas aplicaciones y es muy fácil de enseñar y, bueno, a la gente le da también mayor confianza. Pero después pensé, oye, ¿y por qué no la fitoterapia, la complejidad de la farmacopea, se vuelve accesible en el uso de infusiones con ingredientes cotidianos, fáciles de encontrar al alcance de todos y que además tienen también muchas indicaciones? Y aquí yo ya estaba frotándome las manos, porque es un tema que me encanta, cuando pensé, ay, ¿por qué no la dietética? Que medicina china es tan importante que prescribe, haz que tu alimento sea tu medicina. Y es que para ellos todo tiene importancia, los sabores, los colores, la naturaleza de los alimentos, la temperatura, la forma en la que se cocina. Es decir, que todo forma parte de un conjunto que se convierte en un factor de uso diario en el que podemos regular la alimentación en base a las estaciones, a nuestros objetivos personales de salud y también de rendimiento en circunstancias. Porque, claro, no va a necesitar lo mismo alguien que esté de exámenes y tenga ardor de estómago que otra persona que, yo que sé, que sea oficinista, padezca de insomnio ocasional y tenga piernas cansadas. Ah, piernas cansadas, ¿y por qué no el masaje? El tuina. Que la terapia manual de medicina china está, lógicamente, indicada para todos los rangos de edad, pero es que tiene la particularidad de que está muy indicada en pediatría y, de hecho, constituye, tiene auténticos tratamientos, tanto preventivos como curativos, para bebés. Entonces, además es algo súper gustoso porque para los padres, pues, les encanta estar ahí achuchando a su pequeño y el gordito, pues, está feliz de la vida. O sea, que es una cosa que también gusta mucho. Y ya por último era como, hmm, vale, ¿y qué pasa con los ejercicios que se recomiendan también como práctica en la medicina china? El llamado Qigong, por si alguien lo conoce, porque sí tiene una parte física, pero son ejercicios que además conllevan un carácter energético y hasta en cierto punto meditativo que por la suavidad de sus movimientos y los beneficios que tiene está indicado para todas las personas. Pero como veréis, hay mucho, hay muchísimo. Y aunque sea en formato autocuidado, cada uno de estos aspectos necesitaría mucho más tiempo para poder abordarlo con el rigor y la profundidad que cada área merece. Así que la gran duda seguía ahí. ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Y entonces pensé, ¿a nosotras como enfermeras qué nos interesa? Porque al fin y al cabo, nuestro trabajo es fundamentalmente tratar con el paciente. Entonces, guiándome por ese principio, pensé, ah, bueno, pues entonces en este ratito voy a enfocar mi ponencia en ese otro aspecto del autocuidado que también habla la medicina china y que ya he abierto al hablar de los estoicos. Como veréis, voy a volver un poco a los clásicos. Como sabéis, la medicina china tiene una antigüedad notable. Hay algunos estudiosos que citan sus primeras fuentes en torno a los 3.000 años de antigüedad y en el gran texto clásico de la medicina china, en su primer capítulo, el emperador amarillo, le pregunta a su consejero sobre el porqué de la ausencia de salud. Y cito textualmente, ¿Qué pasa con el hombre actual, que enferma tempranamente y no llega apenas a los 50 años? Yo he oído que los hombres de la alta antigüedad vivían más de 100 años y eran capaces de engendrar. ¿Qué es lo que ha ocurrido para estar viviendo la vida bajo condiciones de enfermedad desde muy temprana edad? A lo que su consejero, Chi Po, responde. En los tiempos antiguos, aquellos que comprendieron las obediencias del Tao se modelaron a sí mismos según el yin y el yang y vivían en armonía con las artes de la divinidad. Pero el hombre ha dejado de seguir las señales del Tao, no se ajusta a las variaciones del yin y del yang y no interpreta las artes de la divinidad. Respuesta, que aunque aún no entendamos lo que guardan sus palabras, claramente señala al hombre como responsable de la aparición de la enfermedad en tanto que no realiza el cultivo de sí. Ahora bien, ¿acaso esta respuesta es útil para nuestros días? ¿Es válida para nuestra vida? Vamos a comprobarlo. Haciendo un gran esfuerzo de síntesis, podemos entender que las variaciones del yin y del yang son la ley natural por la que existen unos ritmos y ciclos en el cuerpo, en el cielo, en la tierra, que hay que comprender y seguir para mantener una coherencia con el entorno y entender que este no es mi enemigo, sino mi aliado. Y nos está llevando a entrenarnos en un continuo ejercicio de adaptación y flexibilidad. Gracias al cual seremos capaces de ver las señales del Tao, que son aquellas que nos señalan el verdadero camino del alma y nos invitan a tomar la vida como un camino de perfección, de autodescubrimiento, en el que alimentamos el cultivo de la divinidad. Esa divinidad mencionada como arte, igual que los griegos lo llaman el arte de la existencia, pues ella alberga la creación, el despertar de la conciencia, de la propia responsabilidad y del deseo natural de trascendencia que todo ser humano posee. Por tanto, la respuesta del consejero nos redirige a nosotros y al papel y lugar que o convertimos en hábito o decidimos habitar. Entendiendo esta diferencia, se hace más claro por qué en medicina china la enfermedad o desarmonía, como la llamamos, surge en primer lugar como consecuencia de una pérdida de referencia del hombre consigo mismo. Está claro que el funcionamiento de las sociedades también propicia la aparición de enfermedades, pero la cuestión aquí es, ¿acaso nos preguntamos qué hacemos ante ello? La enfermería está relacionada con la necesidad. Nuestro trabajo se organiza en función de lo que al otro le falta. Entonces podemos o taparla, es decir, hacer para el otro sin más, o descubrirla, esto es, hacer por el otro y traducir, interpretar qué hay detrás de esa necesidad. Por eso el autocuidado como elemento preventivo y, si me apuras, como estilo de vida comienza en el autoconocimiento y en el interés que surge cuando la persona se considera agente de su propia salud. Ver el autocuidado de esta manera cambia las acciones a seguir. Imaginemos que mi objetivo es mantenerme saludable, pero resulta que para mí tener buena salud no es solo tener un correcto nivel de azúcar en sangre o mantener unos niveles de tensión arterial en los rangos normales, sino que también es muy importante que las cosas no me afecten tanto, no enfadarme fácilmente, que no sentirme culpable si no llego a todo o que no me preocupe cada cosa que pasa. Entonces, si es así, tengo que decidir a dónde he de dirigir mis pasos para lograr eso que quiero e, innegociablemente, voy a tener que mirar hacia mí y buscar nuevos caminos para lograr ese resultado. Y ahí está el cambio. Añado un nuevo saber y añado un nuevo hacer. Descubro que las poéticas palabras de Chippo me están llevando a cuestionarme con qué verdad me conviene entender el autocuidado, porque a estas alturas está claro que todo universal, pues el mismo tratamiento para todos, por ejemplo, es desconocer a la persona y, por lo tanto, desviarse del verdadero autocuidado. En mi consulta, en mi práctica de la medicina china, que inevitablemente impregna y trasciende esa consulta y llega, por supuesto, a mi práctica de la enfermería, procuro siempre incluir dentro del trato terapéutico, además del tratamiento ortodoxo, cuestiones tales que, bueno, ahí también está un poco en nuestro arte a la hora de saber transmitir, porque tú puedes, nosotras tenemos como enfermeras la oportunidad de aplicar esto y enseñar a nuestros pacientes a entender el autocuidado, pero incluyéndose a ellos. Y ahí entra en juego nuestra mano izquierda, nuestro arte para saber transmitir, para saber dosificar en las intervenciones, para decir, bueno, pues con este paciente puedo llegar hasta aquí, con este otro a lo mejor lo tengo que hacer de otra manera, pero tenemos que saber adecuar cómo llegamos a nuestros pacientes, pero nuestra relación con ellos es muy estrecha. Entonces, por eso quería poner, retomo un poco el ejemplo que os estaba poniendo de mi consulta, en el que desde hace tiempo, pues me di cuenta que una de las maneras que funciona bien y hace que los pacientes se involucren muchísimo más, es hacer que, bueno, vamos dentro del trato terapéutico a ponernos unos objetivos y les planteo cosas, les propongo y les invito a que hagan cosas tales como cuestionate tus hábitos, por qué este automatismo, sé más poroso o ábrete más al mundo, oye, ¿por qué no desarrollas una actividad creativa como parte del tratamiento? o, no sé, les propongo cosas que les inviten a sorprenderse a sí mismos, a salir de la pauta, de lo establecido, y al principio a veces hay reticencias, pero por eso digo que ahí está nuestro arte en saber llegar a cada quien, pero la gente conecta con eso, porque le estás hablando a él, a él, a él, a él, a él, y no es una masa más, ¿no? Por eso es fácil entender que si unimos autocuidado igual a autoconocimiento vamos a descubrirnos en ese camino de perfección que existe en el querer y en el quererse, en poner efervescencia a la vida, en generar el equilibrio en mis pensamientos, en considerar el humor como la primera medida preventiva, como el activador sutil del sistema inmune, no en vano, en los clásicos de la medicina china se considera el humor, se le llama el alma puesta en acción. Este concepto del autocuidado es en sí misma una acción reactiva que pone en marcha mi capacidad de resurrección, que es una palabra derivada del latín suscitare, que significa no volver a, no que vuelvas, que dar la vida a un muerto, sino algo parecido, que es volver a suscitar, avivar, dar un nuevo ser a algo. Y es curioso, ¿no? Porque ahora sabemos gracias a la psiconeuroinmunología y otras modernas disciplinas que una persona motivada, con confianza en sí misma, con mayor capacidad de adaptación y mejores recursos para afrontar situaciones estresantes, desarrolla un sistema defensivo más fuerte, es menos propensa a enfermar, y es psicológicamente más estable. Yo creo que no es que no lo supiéramos, sino que nos habíamos olvidado, y ese nos habíamos olvidado en el doble sentido de la expresión. Obviamente, la medicina china no es la única disciplina que hace este acercamiento del autocuidado, pero sí es el que me queda más cercano, y además me parece un buen contexto para enfatizar la gran oportunidad que nosotras como enfermeras tenemos de generar cambio en nuestros pacientes. Entonces, podemos transmitirle esta forma de hacer, de pensar, en sembrar esa semilla que les ayude verdaderamente a tener una mayor disposición y autonomía para ser más competentes consigo mismo y creérselo. Porque, sinceramente, yo creo que también hasta ahí nuestra gran labor como enfermeras, pues tenemos el gran privilegio de que nuestro trabajo nos ofrece la posibilidad de conectar con la persona mediante el cuidado en todos los sentidos. Muchísimas gracias por vuestra atención, gracias por escucharme. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!